Pues la verdad es que por instrucciones del señor alcalde hemos convocado a la gente pues para informarles de la situación legal que se está atravesando en ese barrio, Sudapa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el barrio? No, pues ya todo el mundo sabe, ¿verdad? De que una señora pretende pues pelear, ¿verdad? Un derecho que no le asiste, ya que ella ha estado desposeída de esas propiedades desde el año de 1972 hasta esta fecha y hay gente pues que tiene 20, 15, 10 años y ha hecho mejoras dentro de las mismas y ahora ella pretende impresionar a las autoridades judiciales, ¿verdad? Interponiendo una demanda en contra de la municipalidad, aspecto que no tiene ningún tipo de base legal para ella poderlo reclamar ya que ha estado desposeída y es prácticamente ella es negligente, ¿verdad? En su actuar al momento de no inscribir la propiedad ni pagar sus impuestos municipales. ¿Cómo procurador municipal se le puede dar la confianza a los vecinos de Barrio, Sudapa que van a seguir siendo dueños de sus lotes de tierra? Claro, claro, ahora estamos para eso, estamos para defender los intereses del municipio. El señor alcalde los llama a ellos para que no vayan a ser sorprendidos, que no vayan a preocupar y que mantengan la calma de que la municipalidad está trabajando para poderlos defender, ¿verdad? En este asunto legal. ¿Cuántas familias no afectadas? Bueno, estamos hablando de que aproximadamente hay varios lotes que están ahí siendo afectados, ¿verdad? Y estamos trabajando para poder venir y poder arreglar este problema legal. ¿Este proceso está actualmente en los tribunales? Está en los juzgados ya, ya vamos a tener en la próxima semana, el juzgado va a poner fecha para la primera audiencia inicial, donde se va a resolver acerca de una excepción que se interpuso y de igual forma vamos a pasar a lo que es la proposición y de medios de prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!